Música Yo soy hija de padres inmigrantes mexicanos y soy del suroeste de Estados Unidos, un estado llamado Arizona y mi estado ha sido uno de los lugares más anti-inmigrantes en el país aunque esa tierra es indígena y esa tierra antes también era México pero ha sido uno de los lugares donde ha habido más luchas o más movimiento de los que no quieren tener personas inmigrantes en Estados Unidos entonces los últimos años me ha dedicado a formar coaliciones, campañas, protestas para tratar de prevenir leyes anti-inmigrantes y también para avanzar una política que es inclusiva que trata de parar las deportaciones y cambiar la narrativa de a quién le pertenece el país de Estados Unidos Durante, digamos, como los últimos cinco años éramos fuertes como protestas en contra de las deportaciones y en algún momento, era durante la época de Obama que él declaró ciertos cambios en su administración nos dimos cuenta que era un avance pero mucha gente fue excluida y nosotros tratamos de empezar, ok, ahora qué, qué hacemos y parte de la cosa con la comunidad inmigrante indocumentada es que no puede votar en Estados Unidos entonces de una parte teníamos que bregar cómo construimos más poder político para influir y forzar que los congresistas hagan lo que nosotros queremos es obviamente una comunidad clave para la cuestión de inmigración porque muchas de las familias son familias mezcladas quiere decir que hay gente que en una familia que puede ser que tengan estatus legal para estar en el país y otra gente que no entonces es una comunidad que entiende profundamente el costo de las deportaciones el impacto de política anti-inmigrante y a la vez empezamos a ver que una comunidad tan grande una comunidad que está creciendo tan rápida que no hay organización entonces si tú ves a la comunidad latina es una de las más explotadas es una de las que sufre problemas de mala educación falta de acceso a salud etcétera, etcétera entonces dimos wow que si formamos algo que trae de las dos cosas no es solamente enfocada en inmigración pero enfocada en el bienestar y la autogestión de la comunidad latina en Estados Unidos y de ahí sale mi gente la administración de Trump ha sido una escalación en términos de las políticas más malas pero a la vez es una continuación la política anti-inmigrante en Estados Unidos no solamente viene de un partido sino también de Obama deportó más gente que cualquier otro presidente en la historia de Estados Unidos desafortunadamente pero Trump obviamente es algo peor su campaña se trató de atacar al inmigrante pero más que nada fue una campaña que quiso atacar al otro la persona ajena y cuando dice que vamos a hacer America we're going to make America great again eso quiere decir está hablando específicamente a los americanos blancos y eso es un ataque a la gente negra es un ataque a mujeres que quieren igualdad es un ataque a la comunidad LGBTI y a la comunidad latina inmigrante entonces se ha visto de muchas formas ha desmantelado muchos avances y están haciendo ahora cosas que ni siquiera son nuevas amenazas que no esperábamos yo pienso que en Estados Unidos y me imagino que existe también en Europa un sentimiento de ansiedad de un lado de ansiedad económica pero más que nada también yo creo que la gente se siente como wow está cambiando yo veo gente que no conozco estoy viendo o sea están viendo el cambio de demografía de cambio social cambio cultural y mucha gente no le gusta eso en cada instante en Estados Unidos donde ha habido un avance progresista ha habido una reacción racista después por ejemplo después de la guerra civil cuando se terminó la esclavitud una época después había las leyes Jim Crow que no permitían que la gente que institució segregación discriminación estatal de todo entonces estamos en ese momento en el país está como hay una reacción fuerte a un presidente negro a la igualdad de matrimonio a todas las cosas que han estado pasando Black Lives Matter entonces de esa forma todas las estamos hablando de inmigración pero está conectado con todo lo demás y por esa razón es posible que él gane otra vez porque el electorado sigue mayoría blanco y eso es la ahí existe la posibilidad que pueda ganar pues es importante exponer este trabajo de organizar de protestar de resistir porque demuestra primeramente que no nos tenemos y no debemos de quedarnos con las manos cruzadas que hay algo que podemos hacer y para los jóvenes muchas de las decisiones y los fracasos y los errores que están haciendo políticos como el Trump pero me imagino que existen Trumps aquí los va a afectar a ellos los va a afectar a ellos está está afectando el futuro de ellos entonces deben de saber que las generaciones que ahorita estamos presentes estamos tratando de hacer todo lo que podemos para evitar lo peor pero también que hay un espacio para jóvenes y que esperamos dejar algo mejor para que cuando ellos estén en esas posiciones tengan más oportunidades pero también que hagan diferentes decisiones que no 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video